¡Ah, ese es el video, chaval! ¿Ese es el que hablaba el papu? Sí, ese es un prolapso anaquilental. No miren, ¿pero cómo pasa eso? ¿O por qué es el papu? Mira, yo que soy doctor, te puedo decir... Explícame, chaval. ¿Qué es el intestino, el neto? ¿Y cómo hablaba el papu? No, 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 no. There's a monster in my pants, and it does a nasty pants. When it moves in and out, everybody starts to shout. Monster, monster, monster. ¿Está en sentir ya? No, 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 no. la moto ¿Dónde está el hijo de este? ¡Déjamelo, güey! Mátalo, güey, corto No, güey, ya, mátalo ¡No, güey, ya! Todavía no estamos en la zona ahí va con la inicio No, güey, no me hagan Ah, güey, no me hagan Corto, corto, güey Se hace un pichito de puta, güey No, güey No, güey, no No, güey, no No, güey, no No, güey, no No A U No No ¿Lo mataste? No, güey. Sí, sigue. ¿Dónde Mero? Mero, güey. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí Mero. Voy por el papu, güey. Que la verdecita se da, güey. Mira, ahí hay un escudito, güey. Me latí la A acá con el x7, güey. Toma, papi. Sí, güey. Acá hay escudos, güey. Ya está. Otra vez solo, papu. Escudo está. Este es el pico, es el punto y... ...carnace que... ...ese. Buena wey Nuestros 3 y 4 wey Un chingo de frio wey Esta andando bien cabro Vamos a ver que dejaron esos Nos vamos a meter al fuerte Nos vamos a meter al fuerte Mira un botiquín No hay nada 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 Aguas wey Aguas wey ya les estan disparando Si los ven Miren por donde wey Por otra vez Por otra vez Por otra vez Ahí va, ahí va, ahí va Ahí tiró uno, ahí tiró uno El segundo, el segundo está aquí El segundo es nuestra Un o dos, güey Dos, dos, güey Acá hay un botiquín, si se lo quieren poner, mientras No, güey No, 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 no es tiempo eso No, avanzan arriba, Lalo No, güey Creo que ya no vi, eh No, no, no es Hay que avanzarle algo en la tormenta Si güey Que huevo a lo pecho Ahí está Acérquesele güey Está jodido güey No, 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 no No, 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 no